Estos días de calor te hacen tomar más agua a diario, pero ¿sabías que al calmar tu sed alejas también enfermedades crónicas, muerte prematura y tener un organismo más viejo del que deberías tener? Insinúa que soy viejo. No, no. De ello da cuenta una reciente investigación de los Institutos Nacionales de Salud, NIH por sus siglas en inglés, publicada la semana pasada en la revista E-Biomedicine y titulada El Sodio Cérico Normal Elevado en la Mediana Edad como Factor de Riesgo de Envejecimiento Biológico Acelerado, Enfermedades Crónicas y Mortalidad Prematura. Hoy entenderás de qué se trata. Sabemos que hoy, más que nunca y por las altas temperaturas del verano, pierdes más agua de lo normal. Según el Instituto Europeo de Hidratación, las pérdidas normales de agua a diario son en promedio 2.5 litros, entre orina, sudor, respiración, etc. Y no hidratarte adecuadamente supone alterar tu digestión, causar estreñimiento, pero también transportar deficientemente los nutrientes a todo tu cuerpo, así como oxigenar pobremente tu cerebro. Pero lo impactante del reciente trabajo tiene que ver con la relación entre la hidratación y la sustancia mencionada al inicio, el sodio cérico. Se sabe que algunas personas envejecen más rápido que otras, que algunas llegan a la vejez sin enfermedades, y que otras desarrollan enfermedades crónicas relacionadas con la edad. Aún así, las causas pueden ser diversas. Pero la ciencia se mantiene al pendiente de ello. En ratones, usados ampliamente en investigación biomédica por su similitud anatómica, fisiológica y genética con el ser humano, la restricción de agua está comprobado durante toda la vida, acorta su esperanza de vida y favorece cambios degenerativos. En tal sentido, el estudio reciente pone a prueba la hipótesis de que una hidratación óptima podría ralentizar el proceso de envejecimiento en todos los humanos. Y todo ello con evidencia precisamente en humanos. Se realizó un análisis de cohortes de los datos del estudio Riesgo de Arterioesclerosis en Comunidades, que hizo un seguimiento de más de 25 años a más de 11.000 adultos de entre 45 y 66 años. Los investigadores analizaron los vínculos entre los niveles de sodio cérico, que es una sustancia que aumenta cuando disminuimos nuestra ingesta de líquidos, y su relación con el envejecimiento biológico y el riesgo de enfermedades crónicas, así como de mortalidad prematura. Descubrieron que los adultos con niveles más altos de sodio cérico eran más propensos a mostrar signos de envejecimiento biológico más rápido. Esto se basó en indicadores como la salud metabólica y cardiovascular, la función pulmonar y la capacidad de inflamarse. Incluso los que estaban en la parte superior del rango normal tenían 10 a 15% más de probabilidades de ser biológicamente más viejos. Esto según su edad cronológica en comparación con los que estaban en la parte baja del rango normal. Mientras que los niveles superiores de este rango, que va de los 135 a los 146 miliequivalentes por litro, se correlacionaban con un aumento del 50% de riesgo de envejecimiento. Así, los niveles más altos se asociaron con un 21% más de riesgo de muerte prematura en comparación con los rangos más bajos. Del mismo modo, los adultos con niveles superiores de sodio cérico tenían hasta 64% más de riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como insuficiencia cardíaca, ictus, fribrilación auricular y arteriopatía periférica, así como enfermedad pulmonar crónica, diabetes y demencia. Por el contrario, los adultos con niveles más bajos presentaban un menor riesgo de desarrollar enfermedades de este tipo. Ya sé lo que vas a decir, nada de esto prueba una relación causal. Sí, pero sin duda la asociación es fuerte. En otras palabras, se necesitan ensayos aleatorios y controlados para determinar si una hidratación óptima puede promover un envejecimiento saludable, prevenir enfermedades y prolongar la vida. No obstante, las asociaciones ya encontradas en este estudio pueden servir de base para ajustar la práctica clínica y orientar el comportamiento de pacientes con comorbilidades. Has elegido sabiamente. Y para cerrar te contamos sobre las convocatorias abiertas de Prociencia, órgano ejecutor del CONCITEC. Primero está la de Proyectos de Investigación Aplicada 2023-2, con fecha de cierre este 8 de febrero del 2023 y que apunta a favorecer proyectos de investigación aplicada que contribuyan al incremento de nuevos conocimientos científicos y o nuevas tecnologías que respondan, a su vez, a las necesidades de la sociedad y de los sectores productivos de nuestro país. Así mismo tenemos el concurso de Proyectos de Desarrollo Tecnológico 2023-3, con fecha de cierre al 9 de febrero del 2023 y que apunta a obtener resultados y o validación del conocimiento adquirido en una etapa previa de investigación aplicada a través de un producto mínimamente viable o una prueba de concepto, con un fin específico en CTI. Más información sobre todo ello en nuestra web de Prociencia, prociencia.gov.pe Y bien, no olvides seguir compartiendo esta dosis de ciencia con todos sus contactos para continuar impulsando juntos el avance de la cultura científica en el Perú e hidratarte adecuadamente en estos días. ¡Nos vemos!